¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, cracks, vamos a seguir con el modo historia. Vamos a tener que hacer una misión de Lester en la que nos pide que vayamos elegantes, así que vamos aquí a la parte de arriba de mi casa a ver si me puedo poner un traje. Bienvenidos a este canal si son nuevos, cracks. Suscríbanse al canal, estoy subiendo GTA todos los días. Si son frecuentes en el canal, pues me imagino que están aquí por los juegos Android. Déjenme decirles que el día de mañana va a haber un excelente top de juegos Android. Así que si eres nuevo, pues suscríbete que va a estar bueno el video de mañana. Si no eres nuevo, pues estate al pendiente que mañana sale el nuevo video de juegos Android bastante potente. Miren, vamos a elegir aquí un traje. Trajes completos. Me gusta. Ese está bueno. Vamos con ese trajecito. Ahora sí vamos a realizar la misión de Lester. Déjenme la marco en el mapa. Ah bueno, necesito salir primero para poder ver el mapa completo. Vamos rápido a salir. Bueno, cracks. Como les decía, subí un video de GTA con mods de Spider-Man y al parecer no les gustó mucho porque tuvo muy poquitas vistas. Creo que no les agradó mucho. Así que déjenme aquí en los comentarios qué les gustaría ver más en el canal de juegos. Ya sea algún juego en específico, qué les gustaría ver retos o qué les gustaría ver mitos. Ya sean Minecraft, GTA, Fortnite, Free Fire, en lo que quieran, cracks. Díganme aquí en los comentarios qué les gustaría más que suba. El modo historia de GTA lo voy a seguir subiendo porque pues al parecer este sí les gusta. Pero los mods como que no les gustaron mucho. Así que pues yo creo que los mods los voy a detener por un tiempo. A menos de que me digan que pruebe un mod en específico, pues tal vez los suba. Y pues los juegos Android, cracks. Muchos que me preguntan que qué pasa con los juegos Android. Recuerden, hay dos páginas. La página nueva, el tío Mediafire y la página anterior. Esa página anterior, los cracks aquí siempre me ayudan a ponerla en comentarios y yo la fijo. Así que si tú estás en este canal por el anterior contenido de los juegos, de los jugos hackeados. Pues siempre va a haber un comentario fijado de algún sub que comenta la página. A ver, esperen que me está hablando mi esposa. Vamos a colgarle, vamos a colgarle. Bueno, no se puede colgar, pero... Bueno, que si le ayudamos o que si no le ayudamos vamos a decirle que no. No sé a qué, pero no le ayudemos. Mejor vamos a hacer la misión del este rapidito. No sé qué pasa si no hago esas misiones, pero bueno. Bueno, como les decía, a los que me preguntan que qué pasa con ese contenido. Pues ya les digo, en un comentario fijado siempre va a estar ahí la página anterior. Por si lo que te interesa es el otro contenido, los otros juegos. Aquí pues ya lamentablemente no puedo subir eso porque YouTube pues ya me sentenció. Si no hago las cosas bien, pues mi canal se va a la basura. Así que pues de eso a... Muchos me dicen que estoy perdiendo vistas y todo eso. Y sí, la verdad estoy perdiendo vistas y todo. Pero pues es mejor esto que empezar de cero. Porque pues si empiezo de cero nadie me va a conocer y va a estar más difícil. Así que pues mejor así, cracks. Bueno, vamos a ver qué nos pide Lester en esta misión. Vamos a ver. Bueno, vamos a adelantar las historias. Vamos, no sé a dónde tenemos que ir. Vamos a Little Portola. A ver qué hay en Little Portola, que no me acuerdo cuál es esta misión. Bueno, ya no voy a leer los diálogos porque si leo los diálogos no puedo hablar. Bueno, cracks, espero que les esté gustando este contenido, como les decía. Si no les gusta, pues igual también déjenme en los comentarios. Los tops de juegos Android que estoy subiendo últimamente pues también están teniendo muy pocas vistas. Quizá porque pues no son tan interesantes para todos ustedes. Pero la verdad es que están buenos, cracks. No sé por qué no les agradan. ¡Uy! Pero ¿por qué me metí en problemas con la policía? Si no hice nada, yo no choqué a la policía o sí. A ver, bueno, vamos a huir. Vamos a huir de la poli porque no sé qué pasó. Vamos a darle por acá para no perder mucho el rumbo. Hacia donde íbamos originalmente. Por aquí. Dos estrellas, pero si ni hice nada. ¿Por qué me pusieron dos estrellas? Bueno, ni modo. Vamos a ver si los perdemos rápido. ¿Por dónde nos vamos? ¿Por acá? No, no, por acá, por acá. Vamos aquí a la izquierda. Creo que por aquí andamos cerca de donde era nuestro objetivo para llegar. Ya están parpadeando las estrellitas. A ver a qué horas me las quitan. Vamos a ver. Ya solo que me quitan las estrellas para verla ubicar. Ah, ok. Bueno, vamos por acá. Sí, ya estábamos cerca. No nos desviamos tanto. No sé qué pasó. No sé por qué tuve problemas con la policía. Bueno, aquí. Luego a la izquierdita. Vamos. Más rápido. Cuidado con ese. Un rojo. No creo que por pasarme los rojos me pongan estrellas. Nunca lo había visto. Vamos. Ay, es aquí, es aquí, es aquí. Uy. No te asustes, nena. Vamos a la joyería. Creo que está... Creo que está por atrás. Acá está, acá está. A ver. Moverse. Tomar foto. Salir del modo cámara. Zoom. Ok. Vamos. Quita esa señora. No estorbe. Al parecer tenemos que ir a tomar fotos de la joyería. Ya recordé más o menos esta misión. A ver. Vamos a acceder a la cámara. Aquí está. Ahí está. Conducto de ventilación. Ahí está el conducto de ventilación. Creo que es ese. Ok. Es el alarme y el vento. El alarme y el vento. Necesitamos una foto del sistema de vigilancia. Aquí está. Creo que me imagino que este es el sistema de vigilancia. Tienes la cámara de seguridad y la ventilación en esa cámara. Buen trabajo. Ahora, hablé con el asistente y ver si hay algo más que necesitamos saber. A ver. Vamos con la encargada. Bueno, ya. Ya coqueteamos suficiente. Quita ese señor. Le doy un golpe. Ahora sí. Ya podemos correr. ¡Uy, papi! ¡Qué guapo! Vamos, 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 vamos. Vamos. Uy, ese perro no sé por qué me dio coraje, pero... Hola, nena. ¿Quieres salir? Dejamos al Esther. Lo bajamos del auto y te vas conmigo. No, usted no, señora. Vámonos, pues. Vamos a subirnos. Ahora sí. Ok. Que tenemos que ir a la parte de atrás. Vamos a la parte de atrás, entonces. ¡Ay! Un acceso al techo. Por aquí no. Ok, por aquí. Vamos a bajarnos. Ahora tenemos que ir al tejado. Me imagino que creo que aquí es a sacar las fotos del... del sistema de... de ventilación o algo así. No me acuerdo bien, pero vamos a ver. Por acá, por aquí. Aquí hay una escalerita. Vamos, otra escalerita. Ahora... por acá afuera. Ah, miren, aquí ya está el circulito amarillo. Creo que tenemos que ir por acá. Y subir. Ah, sí, 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 sí. Tenemos que sacarle... Sí, ya me acordé, ya me acordé. Ok, a ver, vamos a ver si podemos subir por aquí. Ah, sí podemos. Ahí está. Aquí hay unas escaleritas. Vamos a subirlas. Por aquí, creo que por aquí podemos... Uy, 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 uy. Tenemos que subir ahí arriba y tomarle una foto a eso que está allá. Aquí está. Aquí está. Vamos a utilizar... Uy, ahí está. Ahí está. Creo que ya, ya nos podemos ir, ya cumplimos esta misión. Vamos, vamos a ver si nos podemos bajar por otro lugar. Si salto desde aquí tal vez muera, a ver. Bueno, tal vez de aquí no tanto. O sí, bueno, vamos a saltar de aquí a aquí. Sí, de aquí a aquí no muero. Y de aquí abajo... Ojo, creo que estoy en problemas, ¿no? Bueno, vamos a volver mejor. Iba a saltar, pero no. Creo que sí voy a morir. Mejor no salto. Mejor vamos a hacer las cosas bien y bajamos por la escalera como seres civilizados que somos. Vamos. Cuidadito, 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 maquinola. Cuidadito. Por acá. Esto era por acá. Vamos, vamos. ¿Dónde estaba? Aquí está la salida. Aquí creo que aquí sí podemos saltar. Eso. Y aquí también podemos saltar. No pasa nada. ¡No, no, no! ¡No tan alto! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Uy! No quería saltar hasta tan abajo, pero creo que me volé la barda. Bueno, está bien. Sirve que bajamos más rápido. ¿Y Lester? Solo que salimos por el otro lado. Bueno, ¿a quién le importa? Aquí está Lester. Ahora sí, vámonos. Misión cumplida, papus. Ahora, ¿a dónde tenemos que ir? Creo que ahora sí tenemos que ir a la casa de Lester. A dejarlo solamente. Miren, estaría mejor ir en este auto. Se ve más potente, más rápido. Ah, no. Ah, sí, sí. A la fábrica textil es la casa de Lester, creo. Cuidadito, cuidadito. El señor Tyler me ayudó a enderezar el carro. Vamos, cuidadito aquí. Por aquí, por aquí, como todo un crack. Cuidadito aquí. Estamos preparando todo para dar un golpe, cracks, a esa joyería y hacernos multimillonarios y poderle pagar su dinero a Martin Madrazo. Con cuidado aquí a la izquierda. ¡Ay! Aquí, cuidadito. Cuidadito con ese auto. Qué bien conduzco, cracks. Nadie me lo puede negar. Conduzco como todo un cafre. Soy un maquinola al volante. Vamos, ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Aquí estamos, ya. Listo. Listo. Llegamos, cracks. Misión cumplida. Ya tenemos lo necesario. Bueno, no todo. Aún nos faltan muchas cosas, pero ya tenemos una parte para poder dar el golpe. Miren, ya lo vamos a empezar a planear. Vamos a ver. Aquí me dieron un consejo. Me dijeron que elija a los que menor tajada piden. Así que vamos. Vamos con cuidado. Hay dos. La táctica. La que es así todo con cautela y tal. Y la que es así todo asesino, salvaje. Entonces, pues, yo creo que nos gusta el peligro. Vamos a darle. Vamos a darle a que nos vamos así a lo yolo, a lo loco. O nos vamos a lo astuto. No, no. Yo creo que me gusta el peligro. Vámonos así a lo. A lo salvaje, para que esto se ponga bueno. Y vamos a elegir a los que menor tajada piden. Este es el consejo que me dieron. Vamos a elegir a este men. Al que menor tajada pide. Aquí, este, el que menor tajada pide. Y este, el que menor tajada pide. Ahí está. Listo. Claro que sí, me parece bien. Listo. Ahora sí ya solo vamos a tener que ajustar los detalles para dar el golpe a la joyería. Y, pues, elegí a los que menor tajada piden. No pude hacer tiempo de misión. No lo cumplí. Imagen perfecta. Tampoco lo cumplí. Soy un fracaso. Pero bueno. Así que, pues, nada, carnales. Por aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben, dejen su like. Comenten. Recuerden, aquí hay corazones para todo mundo. Compartan, cracks. Ayúdenme a compartir, por favor, para llegar a más personas. Sin más, amigos, nos vemos en la siguiente. Ah, por cierto, cracks, pueden ir a seguirme a mi estúpido y sensual Facebook que está aquí en la descripción del video. Sin más, amigos, ahora sí, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, carnales.